Call of Duty Modern Warfare, publica Activision, desarrolla Infinity War, disponible en PC, Xbox One y Playstation 4, reseña hecha en PC. Call of Duty regresa una vez más como cada año, y una vez más intenta regresar a sus orígenes y darle vuelta a alguna de sus elementos para refrescar su exitosa fórmula. Esta vez contamos con una campaña en Horn, donde nos relatan una historia de intriga militar llena de acción. Los temas que maneja la campaña son serios y maduros, que se ven aligerados por los giros de acción, a veces demasiado, perdiendo su impacto en muchas ocasiones. Esto último se debe a que las escenas claves suelen durar demasiado y algunas mecánicas del juego terminan rompiendo el ritmo de las escenas controversiales o que pretenden impactar al público. Sin embargo, hay que admitir que la historia te mantiene pegado al control o al teclado. Y esto también se debe a que los 4 personajes principales son carismáticos y que la química entre ellos y con el espectador funciona muy bien. El gameplay de la campaña es lo que puedes esperar de la marca, pasillos y espacios medianos, llenos de emboscadas y que probaran tus reacciones y precisión al disparar. La única queja aquí es que el actual Infinity Ward le falta todavía algo de colmillo en el diseño de las emboscadas y batallas, en su ritmo principalmente. Un balance a ciertas dinámicas le vendría bien. En el multiplayer tenemos un cambio importante en el diseño de mapas, en el manejo de armas y en el ritmo de las partidas en sí. Definitivamente el juego toma un giro fresco a lo que no esté ni acostumbrado. Los mapas ahora, en palabras de los desarrolladores, están diseñados de forma realista, por lo que dejan detrás el formato lineal y a veces simétrico de entregas anteriores. Ahora los mapas tienen edificios con muchos accesos, niveles verticales y obstáculos entre ellos. Definitivamente requerirás aprenderte los mapas y no confiar en el patrón visual. El diseño provoca que estés alerta a cada paso que das, que emboscas a tus enemigos y en general a que jugues de manera más estratégica. El ritmo en general es más lento, con una sensación mucho más aterrizada por las animaciones de los personajes y la física más pesada, además del excelente manejo de las armas que tienen una reacción realista, al menos basado en la teoría en papel de cada tipo de arma. Si, todo para regresar a un estilo estratégico y realista, que no es ajeno a la franquicia y ha sido efectivo en otras. Esto se ve reflejado en la adaptación de modos vistos en la competencia, pero al estilo de Call of Duty, con resultados variados. Obvio hablo de Ground War, que definitivamente tiene mucho potencial, pero se siente demasiado caótico para los objetivos que te obliga a cumplir y que busca provocar en sus jugadores. El modo multijugador en general es muy bueno, no deja de lado su legado y da un giro fresco para aquellos que nos habíamos cansado de vicios de los Call of Duty de la última década. Ojo, no significa que las mañas de los anteriores no se puedan repetir aquí, y tampoco que aquellas de la época de los primeros Modern Warfare no estén ya presentes, por lo que en realidad todos nos tendremos que acostumbrar o replantear nuestra forma de jugar. El modo cooperativo continúa la campaña, y está inspirado en los modos Spec Ops que eran un juego de hordas. En esta ocasión, además de este modo tradicional, esto está ubicado en un mapa abierto, con una mecánica similar. Cumples objetivos mientras combates hordas de enemigos, que incrementarán su número exponencialmente. La inteligencia artificial no es lista, pero sí bastante montonera. Al final de la campaña y al inicio de este modo, todo luce muy impresionante, pero en realidad es un modo bastante desangelado, muy entretenido, porque puedes usar todas las combinaciones de equipo del modo multijugador, pero está demasiado enfocado al gameplay, y no en la historia y el ritmo de una misión, como prometía en un principio. El juego está lleno de contenidos, armas con grandes niveles de personalización, que se pueden adquirir a través de misiones entre partidas, para descubrir muchos más elementos, todos cosméticos, y algunos que te servirán para una mejor experiencia a tu forma de jugar. De alguna manera todo está unido mediante una barra de experiencia, que vas adquiriendo en cualquier modo de juego, esto está diseñado para pasarte mucho tiempo jugando todo Call of Duty. Modern Warfare luce estupendo, el nuevo motor gráfico le da una sensación impresionante, y ayuda a la inmersión en la campaña, y a verse muy increíble en el modo multijugador. Sin embargo el juego tiene varios problemas técnicos, las escenas de campaña se congelan, hay algunas partidas que se traban y te obligan a reiniciar tu consola o plataforma, entre muchos otros. Ojalá que la gente de Infinity Ward atienda esto oportunamente. En conclusión, Call of Duty Modern Warfare tiene una muy buena campaña, un excelente giro al multijugador, y un cooperativo entretenido. Es un regreso y un paso a un lado, viendo detenidamente su competencia, a sus raíces, que le dan una bocanada de aire fresco, y que al menos a un servidor le hizo interesarse una vez más, de lleno en esta franquicia. Gracias. 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 Gracias.